a nuestro invitado, el director y dramaturgo Daniel Moreno. ¿Cómo estás? Soy Elsa Bragato aquí. Hola Elsa, ¿qué tal? Eso de dramaturgo me queda grandísimo. No sé, no lo sé, pero lo has hecho. No, bueno, bueno. Este es una especie de ejercicio dramatúrgico que comenzó allá por el 2008. Yo vivía en Italia, viví del 2000 al 2010 y comenzamos con un par de amigos, actores y directores de Génova, donde yo vivía, a hacer esta gimnasia dramatúrgica con cuarteles de invierno. Y así, bueno, comenzó mi lo que vos llamás dramaturgo. Y bueno, bueno, algo, sí, bueno, está bien, serán pininos, pero lo lograste y mañana se estrena. Mañana se estrena, lo lograron, claro. ¿Por qué vivías en Génova? Mirá, me fui a vivir a Génova en el año 2000, primero porque tenía la nacionalidad italiana, soy nieto de un tano y no había, tenía los papeles al día porque había hecho la doble nacionalidad y estaba realmente viendo que se venía una maroma en la Argentina que se vino en el 2001 y bueno, me fui, llevé mis hijos y bueno, me quedé 10 años. O sea, es mucho tiempo y la pregunta sería, como alguna vez me la hizo Borges, ¿para qué se volvió? Excelente pregunta. Mirá, me volví sinceramente porque una persona que hoy es mi compañera me dice, por favor, volvete porque es probable que tengamos novedades en el Ministerio de Educación en un trabajo para vos. Y es así que me volví porque conseguí trabajo. Acá, qué bárbaro. No volví, en el año 2010 comencé a trabajar para los Centros de Actividad de Juvenil, en los CAJ, en el Ministerio de Educación, exactamente en teatro. Ah, pero qué bueno entonces. Sí, en la modalidad cultura, sobre todo en teatro. Y bueno, eso fue el motivo por el cual dije, bueno, hasta 10 años, suficiente, me está esperando la Argentina con trabajo, cosa increíble. Y además no me quería perder aquello que vivía la Argentina en esos años. Realmente te lo digo. No, no, fue fantástico. Lo que se vivió, vivíamos bien, vivíamos bien. Sobre todo para mi generación, los del 70, haber vivido un poquito, aunque sea todo lo que se logró en esa década, por lo menos en parte de esa década, o en casi todas, qué sé yo. Por supuesto que sí. Te digo que es algo que la memoria debe remarcar. Exactamente. Vos te referís a los últimos 12 años antes de estos últimos cuatro, casi cuatro. Totalmente. Claro, claro. Sí, coincido absolutamente. Yo estoy un par de décadas atrás y lo que me ha tocado vivir ha sido bombardeos, siendo muy chiquita, pero bueno, los viví, esconderse debajo, no se sabía de dónde, porque Buenos Aires era muy baja, no había estos edificios. Y después todo el periodo del proceso. Bueno, los tantos procesos que tuvimos. Bueno, pero vamos a hablar de Cuarteles de Invierno, esta obra tan fantástica, de la que has recibido, yo no sé quién es, un cálido abrazo de Caterin Soriano. Sí, bueno, mirá, nosotros nos pusimos en contacto con Caterin ahora, en esta última parte, a pesar de que esto se pergenió, como te decía recién, en esos años allá en Italia, pero bueno, este año conocí a Caterin siempre vía telefónica y vía mails, y una persona encantadora. Desde el primer momento nos apoyó, desde el primer momento comenzó a mandar cariños para esta patriada, desde el primer momento nos dijo que a Oswaldo le hubiera encantado esta cosa de llevar al teatro a Cuarteles de Invierno, porque fíjate vos que el cine le hizo su homenaje, y bien merecido a Oswaldo Soriano. El teatro no, por eso yo remarco que es la primera vez que hacemos en teatro a Soriano, y bueno, desde Cuarteles de Invierno sobre todo, ¿no? Claro, sí, sí, es una obra que he leído muy por arriba, a veces no llegamos a leer todo lo que uno quisiera. He leído otra obra, no habrá penas, ¿cómo es? No habrá más penas, señor Lido. Exacto, perdón que no me acordaba bien. Esa sí la leí, y bueno, la conozco. Esta no, esta no he estado leyendo con mucho interés. Si nos podés contar un poquito, porque es muy interesante y refleja una época muy dura. Sí, exacto. Mira, en este mundo literario de Soriano, tanto No Habrá Más Penas Ni Olvidos y Cuarteles de Invierno, la historia transcurre en un pueblito imaginario llamado Colonia Vela. No Habrá Más Penas Ni Olvidos, sucede toda una cosa que nos pasaba a los argentinos en esos años, que era el enfrentamiento en el lugar chiquito de Argentina, o también, por supuesto, en el más grande, donde todos no sabíamos exactamente por qué nos enfrentábamos, si el enemigo estaba exactamente al frente, pero entre nosotros nos agarrábamos a piñas todos los días y desgastábamos el tiempo y nos heríamos y nos matábamos, y el enemigo seguía creciendo y nos seguía sojuzgando como cuenta Soriano en esa No Habrá Más Penas Ni Olvidos. En Cuarteles de Invierno también hay una historia donde Soriano la hace transcurrir en este pueblo, en Colonia Vela, donde llegan un día durante los años de la dictadura militar, quizás al comienzo, digamos, como para localizar el porqué un ya venido a menos, digamos, somos ex campeón de boxeo y un cantor alguna vez famoso de tango, son llamados a participar de una fiesta del pueblo, pero claro, llegan al pueblo, no se conocen entre ellos, hacen contacto en la estación el día que descienden del tren, y allí comienzan a vivir en esta noche negra, que es ya la dictadura militar, y donde de pronto los avatares de la historia los empiezan a sumergir en distintas situaciones que jamás hubieran imaginado si no hubieran llegado jamás al pueblo de Colonia Vela. Claro. Es una historia dura, pero hay una cosa importantísima en la novela de Osvaldo que yo traté en lo posible de ser fiel. Un himno a la amistad, un himno a la fidelidad de dos personas que se encuentran y comienzan a sufrir las mismas cosas, y por lo tanto se dan cuenta un día que no tienen otro camino que no sea el de unirse, el de juntarse, el de protegerse, y bueno, vemos cómo llegamos hasta el final. Claro, claro, acá tenés un grupo de actores, ahí los he visto también en la foto, Norberto Gonzalo, Néstor Villa, Daniel Topino, Jorge Noya, y Luis Mancini. Claro, son varones todos. Todos son, sí, bueno, me falta la cuota femenina, yo lamentablemente debo decir que la próxima juro que voy a hacer un homenaje a la mujer, porque en realidad acá, bueno, la novela de Soriano, no es que no haya un personaje femenino en la novela de Soriano, lo hay, y es la hija del doctor Águila Bayo, el personaje que hace Daniel Topino. Sucede que hay como una presencia constante de ella sin estar presente en la historia. Hicimos que esto sea así. Te disculpamos. Por favor, prometo para la próxima. Bueno, ¿cómo la has dividido en escenas? ¿Cómo es la estructura de esta obra? La estructura está dividida en actos, hay una bastante desprovista escena, prácticamente es una obra en la cual yo la concebí como de trabajo arduo e intenso, actoral. O sea, minimalista, ¿no? Es totalmente minimalista. ¿Y por qué te atraía tanto Soriano? Estando en Génova, ¿no? Eso llama la atención. Me llama a mí la atención. Sí, sí. Mirá, yo estoy enamorado de esta novela de Soriano y después, por supuesto, comencé a leer todo lo que hizo, pero porque fundamentalmente trabajé en la película. Siendo un actor muy joven, llegado de Tucumán, trabajé en la película en el año 83 que filmó en el pueblito de San Pedro, Lautaro Murúa. Lautaro Murúa. Exactamente, él la dirigió. Él fue el primer tipo que le hizo este homenaje a la literatura de Soriano. Después, estando en Génova, me daba cuenta que mis amigos me pedían material del tiempo, de la dictadura, de los tiempos negros, antes de la democracia en Argentina, y dije, bueno, acá esto es una que para mí fue una de las maravillosas formas de haber descrito a la dictadura por parte de un escritor argentino y de un periodista, de escritor y periodista argentino como Osvaldo Soriano, y tan poéticamente llevada a la novela. Entonces, se encantaron cuando la leyeron, cuando la comenzamos a trabajar en estos ejercicios dramatúrgicos que yo te contaba, y así surgió de esta manera. Por lo cual, una necesidad de volver a esos años y contar a los italianos, a los amigos, a la gente, a los alumnos, porque teníamos alumnos, qué era lo que había pasado en Argentina. Y esta es la forma en esos años de hacer vigente esa identidad. Ah, bueno, acá estás contando, perdón que te corte, pero acá estás contando algo muy interesante, o sea, que vos trabajabas también allá en Génova como director, poetista, bueno, no querés que te diga dramaturgo, bueno, en estos trabajos que hicieron para trasladar una novela al teatro. ¿También allá? Sí, sí. Hacía docencia, teníamos cursos, y trabajábamos mucho eso. Bueno, perdón que interrumpí, me pareció interesante. No, absoluto, absolutamente. Sí. Y bueno, nada, hoy me tengo la misma necesidad. Bueno. Exactamente la misma necesidad. Y lo haces acá con, que debutan mañana, ¿no? Debutan mañana. Sí, mañana hacemos la primera, tenemos nuestro estreno en el Teatro Noa Vestruz, en Palermo. ¿Dónde queda Humboldt y qué? Uno, 1857. Pero es Humboldt y qué, te ubicas la calle. Es Humboldt entre Costa Rica y El Salvador. Ajá. Mal no recuerdo. No, no, está bien. Y mañana 18.15 va a ser a la tarde. Y mañana 18.15. Perfecto. ¿Seguís con el trabajo que tenías de hacer teatro y demás, por el que viniste a la Argentina? Mira, yo trabajé en el Ministerio de Educación tres, cuatro años. Ya no estoy más en el Ministerio de Educación, pero seguí trabajando muy relacionado con los docentes de ciudad. Ajá. Actualmente, solamente haciendo teatro con ellos, trabajando fundamentalmente con el sindicato de UTE, de Docentes Capital. Ajá. Con una serie de cursos que fuimos dando hasta este año, siempre relacionados con la mirada del docente al teatro, en todas sus formas, en todas sus posibilidades. Ah, qué bien. Además, soy docente en el Carlos Pellegrini, y bueno, y estamos siempre intentando con los chicos del Carlos Pellegrini hacer un poco de teatro. Así que, bueno. Ah, qué bien, qué bien. ¿Qué haces? Docente de teatro nada más, no. Soy docente auxiliar en el Carlos Pellegrini. Soy docente de teatro para los docentes de Capital. Qué bueno. Bueno, es fantástico. Nunca escuché este... Yo soy docente de letras, pero bueno, nunca escuché este cargo tuyo. Me parece maravilloso. Sí, sí, porque lo que pasa es que con el sindicato de docentes de Capital teníamos un centro de formación profesional. Todavía existe, pero por supuesto por los avatares por los que estamos atravesando, todo se achica, todo se pierde, todo se pone muy difícil de llevar a cabo. Sí, qué lástima. Entonces, este... Pero bueno, nada, acá estamos. Pero estás ahí. Bueno, yo te deseo... Primero te agradezco tu tiempo para hablar de todo esto, que ha sido muy interesante. Y después, bueno, decirte merde para mañana, porque no se puede decir otra cosa. Merde. No se puede. Bueno, muchísimas gracias a vos, a todos ustedes. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por, bueno, dar un poco de espacio a esta locura. Sí, siempre lo hacemos.